Vamos a dar vuelta a la página, vamos a recibir un amigo de Los Confrontados porque ganó el amor, señores, porque hubo reencuentro después de 180 días, celebraron el cumpleaños en las alturas. Cuando algunos decían que la relación estaba terminada, él dio la prueba de amor. Estamos con Leo Alturria, el novio, marido, pareja de la señora Elisita Grianne. Un aplauso para Leo. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Nosotros muy bien. Y bueno, impactada por esas imágenes desde el helicóptero, esta sorpresa que le armaste a Lizy por su cumpleaños y este reencuentro después de 180 días. Sí, la verdad que se hizo larguísimo. No veíamos la hora de poder darnos un abrazo y bueno, qué mejor manera de... cayó justo el día de su cumpleaños en donde yo también puede ir, así que la pasamos genial los dos. Qué bueno. ¿Y fue sorpresa, sorpresa? ¿O ella más o menos intuía? ¿Cómo hiciste para llevarla hasta ahí? Y yo más o menos venía planificando esto hace unas semanas porque, bueno, primero me puse en contacto con la gente del aeroclub a ver si estaban habilitados para hacer el vuelo por el tema de la pandemia y todo eso. Me dijeron que sí, que estaban volando, así que, bueno, arrancó ahí, la traté de pilotear, me contuve, no le pude contar a nadie, ¿viste? Porque cuando vos planificás algo seguramente el sábado caían cinco tormentas juntas, piedra, granizo. Así que me guardé eso y, bueno, y más o menos a ella la iba tanteando, le iba preguntando, che, ¿alguna vez, no sé, te dio miedo volar en avión cuando fuiste por el mundo o cuando hacía el programa con Marley? Y me dice, no, la verdad que me encantó, estuvo buenísimo, qué sé yo. Entonces vos más o menos la iba ablandando por ese lado. Hasta que, bueno, llegamos a ese lugar, le dije que iba a ser una sorpresa al aire libre y que... Ah, o sea, la llevaste hasta el lugar, digamos, engañada, sin decirle a dónde la ibas a llevar. Claro, o sea, cuando caímos era un lugar descampado, todo campo, entonces, bueno, ya calculo que se habrá imaginado, bueno, este chico me va a llevar a andar en caballo, ¿qué sé yo? También era buena. Pero, bueno, si lo llegó a sospechar, espero que nunca me lo diga porque yo tengo la idea todavía de que hice un trabajo espectacular. Ahora, perdón, voy a ser ordinario con la pregunta, porque esto no se pregunta, pero ¿cuánto sale ese regalo? Digo, para los hombres que quieran, por ejemplo, sorprender a sus mujeres llevándolas a dar un paseo por helicóptero, ¿cuánto cuesta, más o menos? Sé que esto no se pregunta, pero para tener una idea. Y no sé si contestarlo, ¿tara bien me lo conteste más o menos? Sí. Danos un estimativo, si querés, no seas tan preciso. Unos 40.000 pesos, más o menos. ¡Oh, saludos, queridos! ¡Ah, se jugó, León! ¡Claro, la púsa! Ahora, el último hace semejante inversión en algo que, bueno, es la construcción de un recuerdo, pero no te lo llevas puesto, digamos, o sí puesto en la mente, pero no te lo llevas a tu casa. Digo, lo aprovechaste para formalizar una propuesta, estaba la convivencia dando vueltas, ni hablar del casorio. Bueno, yo creo que iba a ser un lugar muy bueno para proponerlo, pero bueno, teníamos muchas cosas en mente todavía para charlarlo, para hablarlo, pero me diste una buena idea, imaginate que la propuesta se la haga ahí en el aire. Claro, es lo que estaba pensando, Leo, es lo que estaba pensando. Para todo eso cinematográfico faltó ahí, sacar el anillo. Y le decía que sí. Era el momento ideal. ¿Cuánto falta? No se falta la oportunidad. Y bueno, pasa que también el tema este de la pandemia, no pudimos planificar nada. Queremos hacerlo, digamos, bien, y sentarnos los dos a charlar. Yo calculo que ahora que con esto de que pude hacer un permiso, porque para ir, aunque sea a los fines de semana, o de hecho juntarnos en algún bar, también acá viste que ahora se puede hacer esa actividad. También, pobre, compraba el anillo y pagaba el vuelo en helicóptero. No, no es fácil. Ahora, lo que más me sorprende de todo esto, y gratamente, es que la última vez que charlamos, quedó sobrevolando una cosa de distancia entre ustedes. ¿Te acordás que Lizzie me mandó ese mensaje donde me decía que vos sos parte de su vida, independientemente de las formas? Y bueno, a partir de ahí se tejieron versiones de crisis, de separación. ¿Realmente hubo una distancia más allá de la física, digo, de sentimiento o no? ¿Fue toda una elucubración periodística? Claro, no. Lo que ella quiere expresar a través de ese mensaje que ella da es que nos hemos acercado tanto como pareja, como amigos, más allá del vínculo que nos une, somos una pareja de amigos, estamos bien afianzados. Entonces, yo calculo, ella piensa en un futuro, ponele, si en algún momento la ruptura se da por A o por B, tanto yo como ella siempre vamos a tener ese lugarcito en el corazón de... alguna huella vamos a dejar, ¿entendés? Entonces, el amor, digamos, ella me ama ahora como somos, como novios, pero el día de mañana ponele sí. ¿Pasa algo? Me va a seguir queriendo como me está queriendo ahora. Eso, a eso va ella. Entiendo, entiendo. Igual pensemos en positivo, no va a pasar nada. Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una consulta. Leo, yo estoy escuchando atentamente lo que vos decís y la verdad que, a ver, después de ver el otro día y escuchar a Liz y escucharte a vos, tendría que haber una fatalidad muy grande para que ustedes dos se separen, pero al margen de eso, viste que cuando uno planifica, de la misma manera que vos planificaste el vuelo en helicóptero, también le estarás imaginando, soñando, pensando cómo puede ser tu vida al lado de ella, casados. Esto, ¿cómo lo pensaste? ¿Cómo lo soñaste? Y yo me lo imagino, ¿cómo decirte? Para mí es, digamos, firmar una libreta y confirmar el vínculo, viste, porque así como estamos, la verdad que nos llevamos bárbaros y estamos perfectamente. Casarse sería, digamos, algo más, digamos, que se una más el vínculo, por así decirlo, pero a través de una firma. Yo siempre pensé que no se necesita ir a una iglesia o un registro civil para demostrarle el amor a la otra persona. Sí, no, eso está claro, pero viste que a veces lo simbólico cumple su papel y es como que Lizy, también en su momento cuando hablaron de casamiento estaba entusiasmada con la idea, con una fiesta, con un campo, con Susana de Madrina, con Marley de Padrino. ¿Le gustaba eso? ¿Está en su fantasía? Estábamos, estábamos, bueno, todas esas cosas que no sé, que la venimos planeando, de repente se cortó por el tema de la distancia, pero yo le dije a ella, mirá, cuando volvamos a estar más cerca, quiero sentarme con vos, agarrar un libro, anotar esto, anotar lo otro, estos invitados, qué podemos comer, qué hacemos, si hacemos una parrilla gigante. Bueno, va a haber menú vegetariano seguro también, porque tiene muchas tareas, pero sentarse a planificar eso también es parte, digamos, de todo el, ¿cómo se diría? Sí, es la ceremonia, es el símbolo. La ceremonia, tal cual, sí. Leo, no puedo dejar de pensar, volviendo al helicóptero, en el regalo que le hiciste, pensar positivamente, ¿no? Tengo la sensación de que la sacaste, Alice, a mirar al mundo desde arriba, que la sacaste a tener otro punto de vista, no porque no lo pueda tener, sino porque tenerlo físicamente, por supuesto, constituye una experiencia, en todo caso, más profunda. Más allá de la aventura y más allá de que ya había volado, algo de esto puede ser que se te haya cruzado por la cabeza, ¿quisiste que tuviese otro ángulo, Lizzie, para mirar las cosas? Bueno, está perfecto lo que me acabas de decir, porque Lizzie conmigo ha descubierto cosas de que, por ejemplo, la otra vez que le invité a un partido de rugby, ella era del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, o a un amigo, ¿viste? No se movía mucho. Conmigo está empezando a descubrir cosas que antes no lo hacía, ¿entendés? Entonces, eso también me gusta. Cuando yo iba a entrenar, digamos, con los chicos de rugby, le gustaba ir a buscarme después del entrenamiento. Hacer otras actividades la motivó a salir. Y tiene otro objetivo, tiene otro punto de vista también de las cosas. Ahora, Leo, 180 días sin verse. Y yo te digo, cada vez que la ponía en la tele estaba con Marley. Yo la llamaba a vos y le decía, escuchame, ¿tenés tiempo para Marley y no tenés tiempo para mí, Lizzie? ¿Cómo es que estaba todo el tiempo tirada en el piso con Marley y ustedes no podían darse ni un beso, man? Y bueno, ¿sabés qué pasa también? Digamos, como que yo, por un lado, me cuidaba en el sentido de donde estoy trabajando, ¿viste? Imagínate que si yo ya me llegaba a contagiar o algo, todo el edificio se tenía que poner en cuarentena y yo no quería ser el culpable de todo eso. Claro, sos encargado del edificio. Le contamos a la gente por las dudas, ¿viste? Que no sepan. Claro, claro. El punto pasaba por ahí. Y la verdad que sí. Obviamente que me gustaba. Yo quería estar ahí con ellos, revolcándome del piso y haciendo todas esas cosas que... Lo que pasa es que tuvo una mala experiencia también, no nos olvidemos de eso, que la pasó súper mal, Leo, cuando fue al programa y se infectaron un montón de personas, los vecinos te querían linchar prácticamente. Claro, imagínate, yo me venía cuidando hace un montón y de repente salía ahí y salió este tema de los COVID positivos, dije, uuuh, ya justo a mí me viene a pasar. Pero bueno, eso se solucionó, por suerte los vecinos más o menos después ya comprendieron la situación, se solidarizaron conmigo. Y bueno, después de 180 días, ahora nos encontramos y salió todo perfecto, ¿viste? Así que esperemos que siga así. Ahora, no me vas a decir que van a esperar otros 180. Ya, digamos, la cuarentena está más flexible, como vos decías, el cafecito afuera se puede tomar. ¿Cuáles son los próximos pasos de esta pareja? Bueno, sí, ya le invité, por ejemplo, a tomar un helado. Yo trabajo fin de semana por medio, eso también, digamos, se lo expliqué. Así que bueno, el fin de semana pasado la vi, bueno, este me toca trabajar. El fin de semana que viene tenemos todo el fin de semana para nosotros, así que ahí vamos a planificar, no sé, podemos hacer algún asadito, espero que esté el día lindo, podemos salir a tomar algo, a comer afuera, de hecho. Claro. Leo, seguramente hubo momentos íntimos que no se vieron, que no mostraron. Lo que te quiero preguntar es si hablaste con Lizy sobre Floppy, si la extraña. Oh, qué triste. Sí, Floppy siempre va a estar presente en su corazón. Ella está mucho en contacto con la madre, siempre se está ahí, digamos, preocupando, a ver si está bien. Obviamente que a la mamá de Floppy le va a tocar transitarla un poco más tiempo a la despedida de ella, ¿no? Pero bueno, siempre Lizy estaría al pie del cañón y como que de alguna manera está en contacto con la mamá, preocupándose si necesita algo. La vimos en el programa de Marley. Sí, sí, claro. Sí, sí, un mensaje divino en el programa de Marley. Ahora, también pensaba en que Lizy siempre está a disposición de los demás, ¿no? Lo cual habla divinamente de ella. Siempre. Pero se viene postergando un poco. Te lo digo desde una mirada amorosa y desde afuera. Pero pienso, ¿por qué no se da la chance de probar una convivencia con vos? ¿Por qué no apuesta? Quizá más formalmente, ella apuesta a su manera, obvio. Pero vos también pensás que ella un poco se posterga o no se prioriza. Mirá, el otro día venimos hablando del tema de la convivencia. Yo lo que le planteé es que yo fui una persona que vivió mucho tiempo solo, me acostumbré a estar solo. Ella también viene de una etapa de soledad, de estar sola en su casa, tener sus horarios. Es como que es encontrar el punto entre los dos para decir, bueno, podríamos probar lo que es la convivencia. Porque imagínate, ella tiene sus cosas, yo tengo las mías. Uno de los dos va a tener que ceder en algún momento para que eso fluya. El tema es animarse a probar. Yo creo que en cualquier momento podemos llegar a dar ese paso. O podemos estar una semana allá, una semana acá. Así que como yo vivo en el edificio, o sea, tampoco me puedo alejar mucho tiempo por si pasa algo de la madrugada. ¿No pensaste en cambiar de profesión? No sé si en dedicarte a algo artístico, o productor, o subirte al escenario con Lizzy. ¿Lo charlaron en algún momento? Sí, sí, sí. Lo vivimos charlando porque ella siempre me dice como que tengo un talento oculto. No sé, yo cuando estoy con ella, soy una persona, digamos, ella me da esa confianza, ¿entendés? Soy resuelto. A veces, digamos, recuerdo alguna escena de la obra de teatro que hacía ella y se la hago y me mira como diciendo, ¡Wow, papu, qué bien! ¡Papá! Tiene talento natural. Lo que te ata a vos es tu profesión. Sí, claro. Porque Lizzy no va a dejar su profesión, digo. Me parece que lo que te ata a vos de... Bueno, mirá, hasta te ataba tu profesión para verla, Lizzy. Claro. Imaginate para convivir. Digo, por ahí pensar en que Lizzy te dé una mano y que te meta a trabajar en la tele, no sé. Bueno, sí, yo en ese sentido soy muy, digamos, como que me cuesta dar ese paso, ese gran paso, digamos, porque capaz quizás como que me siento en una zona de confort que me cuesta salir a probar nuevas oportunidades. Quizás me va bien o quizás me va mal, pero a mí me pondría muy mal, digamos, dar ese paso y que de repente no funcione, pierda esto. Claro. Y tenga que volver seguro. Tenés un buen laburo, claro. Tenés seguramente una antigüedad, ya estás cómoda allí, ganás bien, obra social. Bueno, estas cosas que uno piensa y también hay que decir que no fue el mejor año para el mundo del espectáculo. Sí, obvio. Pero el que no arriesga no gana, Marina. Está bien, le compro a Pampito. Le compro, le compro, voy a Carlos Monti. No, pero hay algo, Marina, que a mí me llama la atención escuchándolo a Leo. Es que está permanentemente abriendo el paraguas con respecto a bueno, si no llega a funcionar, bueno, si no, podría estar en mi casa. Es como que vos no tenés resuelto todavía o no tenés la certeza de que puedan estar finalmente juntos. Esto me hace ruido, Leo. ¿Por qué? ¿Hay alguno de los dos que sea más dominante que el otro? No, no, al contrario, al contrario. Somos los dos totalmente libres en ese sentido. Por eso, digamos, es lo que acabas de explicar más o menos recién. De que cada uno tiene sus libertades y, digamos, de repente, mandarse de una a convivir con la experiencia que ya tiene Lizzy, con la experiencia que ya tengo yo, es como que, bueno, vamos paso a paso. Vos no tendrás miedo a la chiripiorca de Lizzy, ¿no? Porque viste que Lizzy tuvo un momentito el año pasado. Sí, yo te leí, Monti. Sí, viste que un día agarró y en televisión dijo no, lo dejo a Leo. Y vos en tu casa. Uy, se quedó con la repentina. No sé cómo te quedaste. Viste que a ella cada tanto, y ella nos lo dijo a nosotros en el último móvil. Me agarra la vialaza, dijo. Perdón, pero fue muy hostigada a Lizzy en ese momento. Quiero, yo creo que la vez anterior... Sí, no, no, yo no digo que sea sin justificación, pero es del arrebato, digamos todo. Pero le cree inseguridad, es eso lo que yo digo. Con respecto a eso, esa cosa que tiene Lizzy, le tengo... Soy yo el que le tengo miedo, digamos, a eso, pero desde mi persona. Porque si ella me hace un plan, yo soy, digamos, entre comillas, más loco que ella y la termino... Soy yo con él, ¿entendés? Ah, son bravos. Claro, vos decís que eso sea una escalada y que termine separándose. Sí. Ay, Dios mío. Ahora, Leo... Hay que bajar ahí, sí. No, Leo, te quiero preguntar si Lizzy te pide consejos. Digo, Lizzy tuvo su primer programa en Telefe, Canal Líder, se cayó por el coronavirus. Primera en el teatro se cayó por el coronavirus. Digamos, ¿te habla de laburo, te pide consejos? No, no me pide consejos, pero yo automáticamente le hablo y le digo, bueno, este año, la verdad que no fue muy productivo. Venías bien para arriba, de repente cayó todo. Pero bueno, le dije, por suerte vos tenés una profesión que es, sos peluquera, no llega a funcionar esto, no llega a funcionar lo otro. No sé, yo siempre hablando, digamos, en pareja, no le digo, che, te podés abrir una peluquería. O sea, vamos entre los dos. Si querés, podemos alquilar un local, te ponen a trabajar de peluquera. Ah, qué bueno eso. Y te venís a dormir. Plan B. Y si se habla, por ejemplo, adentro de la pareja, cuando ustedes tienen esos momentos de convivencia, se habla de dinero, evidentemente, Lizzie trabaja, viste, en un mundo raro que es la televisión, que se cobra más que lo que es ser encargado de televisión. Y te les peso grandes lega, ni hablar. Claro. Entonces, bueno, a ver, pagás vos, pago yo, vos te gastaste 40 lucas en helicóptero, ella te dijo, che, gastaste mucho, me parece, para lo que es tu sueldo. ¿Qué onda? ¿Cómo se maneja la guita entre ustedes? Lo de ella, es de ella y los míos de los míos. O sea, cuando vamos a comer, un día pago a ella, un día pago yo. Muy bien. Y el que paga, el otro deja la propina, ya sí, hacemos así. Está bueno. Problemas con la plata o con las cosas materiales, digamos, no hay ningún interés por eso. Bien, cuentas claras. Leo, yo escuché mal, o el otro día, en el programa de Marley, vos le dijiste a Lizzie, este es mi regalo, pero no te asustes, porque no es un trío. ¿Esto lo sucede a él? Vos lo dijiste. Yo me distraje, estaba viendo PPT, que estaba viendo, me distraje. Señor. No tenés oído para esas cosas. Lógico, solamente para esas cosas, nada más. Bueno, te cuento, yo prácticamente tengo un humor casi parecido al de Lizzie, entonces, como estamos llegando al hangar, le dije al chico, al piloto, que estaba ahí, le digo, vos quedate acá, que voy a venir con Lizzie y vamos a hacer la presentación. Entonces, cuando estábamos llegando, le digo, hola Lizzie, bueno, te lo presento a Gonzalo, él va a ser parte de tu cumpleaños, porque era el piloto. Entonces, ahí nomás, le dije, pero borré esa sonrisa de tu boca, porque no es un trío, y vos borré esa cara y Lizzie te dijo, ¿y dónde está el piloto? Un chiste malo, pero debería hacerlo. Finalmente terminó así. Suma, suma, suma. No, no, no. Y vos decís, la última, te tengo que liberar, te tenés que ir a laburar, ya sé, pero vos decís que lo hubiera entusiasmado la idea, Lizzie, ¿del trío? Ay, Marina. Por ahí agarra. Menos mal que la hizo Marina la pregunta. Quizá esta fue una decepción que solo fuera el piloto. ¿Qué sé yo? Estamos locos. Estamos hablando de un trío en televisión a las 5 de la tarde. Sí, perdón. Bueno, son elecciones libres y voluntarias de gente adulta, Augusto. La verdad que no se enojó cuando dije eso. Andás a ver. Se lo vamos a preguntar a Lizzie, ahora le mando un mensaje que me diga. Lizzie, ¿fue una decepción? Que no fue la... Leo, te quiero agradecer enormemente tu tiempo, me quedarías charlando toda la tarde, tenemos más entrevistados y sobre todo tenés que ir a laburar y quiero respetar el pacto que habíamos hecho de liberarte antes de las 5. Te mando un beso gigante, gracias por tu sinceridad siempre y lo despedimos con un aplauso, por supuesto. Así es algo que dice para divertirme siempre. Gracias, qué bueno, qué bueno. Nosotros también con vos. Gracias, gracias. Divino, Leo. La verdad que sí. Yo les veo, creo que les veo más futuro del que ellos mismos ven en esta pareja. Porque yo no te que dices, bueno, ¿qué pasa si nos peleamos? Nos vamos a querer, nos vamos a querer. Qué raro eso. Todo en positivo, fush, fush, la mala energía, como diría el alfano.